El líder de todas las máquinas Los de Quilis Los Quileros Esto se va Para el chingón del barrio Universidades al exito En Terrifa, en Chicago Vamos a bailar Esta noche soy feliz Torritas Estos Universidades al exito En Terrifa Y No es goza Publicidades a villanos Y Estas noches Y Estas noches Loco Herrero Produso Ese rayito llenito te ves El famoso Julio Amado Por mí Oye, portorrita Yo siempre El cielo cayó veneno Dos rosas en la mano Cada pétalo decía Cuento Lupita Lupita Es lo mucho que yo te amo Amo Hoy es parte de tus niños El Lupi Estas noches Tanto a mí Estas noches Estas noches Edi Record El líder de Todas máquinas Cada día Te quiero más Quiero todo el tiempo Es Quiero estar contigo mi amor Especial A tu lado Es mi única emisión No eres la luz Esta noche para Giovanni Cuide tu cristal Amor Amor No Ya llegó la famosa La famosa Esta noche La famosa Sería dura La soledad Solo mereces ser feliz Un saludo para la famosa ¡Eso es happy! ¡Ese es un pojote Payasito Jimmy! ¡Ay que hay el de ese! ¡Coño! ¡Gani! ¡La micha! ¡Nengosa! ¡Tu bachata! ¡Un botorrado bien perro! El líder de todas las máquinas ¡Esta noche cabrón! ¡Lupi negro! ¡Isegica... ¡Van y Poncho! ¡Ey! ¡Eso es la banda! ¡A'Vola! ¡Eso es la patrullo! ¡Somos perseguidos! ¡Nos veía tres! ¡Bien reconocidos! ¡Más! Villanos del sabor Escuelto de algo Los más preferidos Estas noche contigo Tú eres la Lupita Capo la prageria Ese Dariel Cabrera villano El viejito El viejito Ese Manuel Lina de la producción Ese huesito va bien cayendo No quiero Va a irme victoriano en el Sparky Alex Juárez El Carlito Cediado Y Celalo Vilcaro Nereya Antonio Asisnero Dazin Produsso Colomé Iván Vidal Y Lintzy Flores Un saludo para Eric Hasta Risco Esta se va hasta Chicago Soy de parte de tu champarrita Borra pulitares Alexito Y te amo Y esta noche de amorcito crucito De barrio Soy de abordito la michel De la noche de a Crabajo Y ya ve en la noche de las sparitas Y ya ve en la noche de mi Trabajo y Y Y Y Y Y